¿Qué es la imagen de la imagen? ¿Por qué no también de las poblaciones? También hay imagen de precisión poblacional que tal vez luego en la última mesa podamos también comentar. Sobre descifrando esta información, quería centrar el tema con un caso muy clásico. Básicamente todos nuestros conocimientos, desde luego en la imagen seguro, pero en gran parte de la medicina son conocimientos de análisis de grupos. Grupos de pacientes, grupos de enfermedades, de expresiones. Pero todos queremos personalizar la situación. Una vez lo que tengo y este paciente lo que tiene es un glioblastoma multiforme y a través de la imagen, en este caso resonancia magnética, somos muy precisos para definir el tamaño, la localización, la extensión, el edema, la necrosis, la alteración de barrera hematoencefálica, pero hay mucha información que no sabemos y que sin embargo sí que está en la imagen, como es la infiltración del parénchima adyacente, la afectación de los fascículos o la neoangiogénesis del tumor o la expresión celular en marcadores que pueda tener ese tumor. Bueno, pues es posible que a través de la imagen, y estos son ejemplos de imágenes computacionales, donde por medio de algoritmos somos capaces de descifrar parámetros que tienen un sustrato biológico que son relevantes a la enfermedad y en este caso, por ejemplo, la neoangiogénesis. Y si de los muchos parámetros de neoangiogénesis, además combinamos aquellos que nos predigan infiltración o nos predigan tiempo a recurrencia o el lugar donde va a ocurrir esa recurrencia por medio de esos mapas, o podamos estratificar a los pacientes antes de iniciar el tratamiento en función de su probabilidad de ser supervivientes cortos o largos, bueno, pues habremos hecho un añadido, habremos colaborado a esa precisión en la medicina. Para hacer esos análisis, pues afortunadamente la radiología es digital desde hace ya 20 o 30 años y eso ha hecho que podamos introducir los cómputos en ordenador o esos cálculos de una forma más accesible e incluso liderar esa transformación digital de la historia clínica electrónica con el formato digital nuestro. Y digital no es solo la imagen, el punto a punto, los píxeles que también están representados en esta imagen de la fundación, sino también los metadatos, los datos asociados que lleva la imagen que nos van a permitir también tener información no solo del equipo, el centro, el protocolo, sino también el tamaño del boxe, los parámetros con los que hemos adquirido y utilizar esa información para poder gestionar cómo podemos evidenciar la expresión de una enfermedad, una lesión o un tumor, una alteración, una anormalidad en un paciente determinado. Bueno, además de eso, nos permite hacer cuantificación, nos permite hacer control de gestión de calidad, control de actividad y desde luego también entrar en el terreno de los biomarcadores, biomarcadores complejos, huellas tisulares de expresión, incluso análisis de los hábitats o los clustres o la heterogeneidad en esa expresión dentro de cada una de las lesiones y al final colaborar y enriquecer esos biobancos donde nos gusta pensar que la imagen también es una muestra biológica obtenida en un paciente en un momento determinado porque tiene una correlación con un sustrato biológico que va además asociada a las anotaciones que lleva. Y esto lo hacemos desde luego en un inicio pues con unos objetivos, unas medidas y pretendiendo una innovación pero partiendo de una observación de una observación, unos hallazgos y unas hipótesis. Lo hagamos como lo hagamos, primero con hipótesis o primero con datos o con imágenes porque también podemos hacer aproximaciones no supervisadas o dejar que los datos expresen lo que llevan dentro sobre todo con estas capacidades de análisis o de agrupaciones con ordenador pues podemos entrar en aspectos tan relevantes como estos dos ejemplos que pongo aquí que son ejemplos con los que Ángel Alberic y yo empezamos nuestra relación profesional y que me parecen muy ilustrativos. Primero porque hace ya tiempo de ellos, son del 2008 ambos. Segundo porque es como observar fenómenos que a simple vista somos incapaces de detectar. El primero de ellos que es el cartílago nos dimos cuenta que cuando dábamos contraste para ver hipertrofias sinoviales en el cartílago en pacientes con artropatías, por ejemplo la hemofílica, el cartílago captaba. Pero si vamos a los textos, los cartílagos son avasculares, no tienen perfusión. Sin embargo hay una clara relación y esos son ejemplos de cartílago normal, con dropatía inicial y con dropatía avanzada, mapas paramétricos de neovascularización obtenidas con series dinámicas después de administrar un contraste donde demostramos que existe neoangiogénesis dentro del cartílago y que esa neoangiogénesis se relaciona con la expresión de la enfermedad. Bueno, pues gracias a eso tenemos un biomarcador de expresión y tal vez un controlador del efecto del tratamiento en estas condropatías. También estudiamos el hueso. El hueso, todos sabemos, ¿no? Que la osteoporosis, por ejemplo, la diagnosticamos con densidad mineral ósea. Pero eso es la cantidad de ladrillos que tiene un edificio. Pero los edificios pueden caerse o no en función de su arquitectura, de lo bien puestos que estén esos ladrillos y eso nos introdujo en el análisis de la calidad del hueso trabecular. Bueno, pues la calidad del hueso trabecular podemos verla hoy en día con estudios como resonancia magnética o TAC, haciendo técnicas computacionales de superresolución y análisis de la estructura para analizar si la trabécula está disminuida de espesor, si los poros están aumentados, si la bifurcación está disminuida y dar una métrica que complementa a la densidad mineral ósea en el análisis de la predicción de fracturas de estos pacientes. Y estas dos cosas, ya en el 2008, nos ayudaban a tomar decisiones en la práctica clínica habitual fuera de lo que son los estándares clínicos o las guías habituales porque estábamos descubriendo, de alguna forma, aportaciones que desde la imagen podíamos hacer a la medicina. Bueno, pues con eso, que es el inicio de las radiómicas, es empezar a cuantificarnos y a medir aquello que de alguna forma se nos está oculto a la observación y necesitamos métodos computacionales para hacerlo, pues hizo que pensáramos que fuera tal vez una capacidad de liderar el proceso innovador en todos aquellos aspectos donde pudiéramos aportar una ganancia a lo que ya se conoce. Bueno, pues este es el esquema básico del flujo de trabajo en los servicios de radiología en general. Adquirimos imágenes ante una situación con la intención de saber el estado de un paciente. Pero si además de eso, si además de ver el estado del paciente en la radiografía, la ecografía, el TAC, el PET o la resonancia magnética, somos capaces de lanzar el resto del proceso, es decir, controlar muy bien que las imágenes entren en un espacio de trabajo que sea independiente del equipo con el que lo hemos adquirido, eso es armonizarlas, que me dé igual que sea de General, de Phyllis, de Siemens o de Canon, ser capaces de extraer aquellas zonas o regiones o áreas que quiero analizar porque la enfermedad me dice que son dianas o que la propia imagen me selecciona porque están alteradas, ser capaces de extraer de esas áreas aquellas características, aquellos patrones, aquellas propiedades que podamos relacionarlas con un sustrato, con un fundamento de lo que la enfermedad está afectando al órgano o a la lesión sobre la que se genera y al final ser capaces, además de integrar esa información que la imagen proporciona con el resto de informaciones que son importantes, como el entorno clínico o el molecular o el genómico, para al final progresar en esta medicina que lo que pretende es conocer mejor la situación de un paciente dado. Bueno, pues esos flujos de trabajo que están diseñados para la innovación con datos, pues entendemos que es muy relevante vincular lo que estamos haciendo a desarrollos computacionales, por un lado, pero también a cambios en la organización de los servicios, que también hablaremos de ello, es cómo afecta eso en nuestro trabajo diario, cómo podemos hacer que los informes estructurados sean capaces de generar bases de datos que luego podamos explotar, cómo podemos incorporar a esos informes estructurados la situación de la radiómica en un paciente dado, cuál es la expresión en este paciente de la enfermedad que estamos analizando, ser capaces, además, de integrar todo este proceso de preparación de la imagen, adquisición de las métricas radiómicas con otros parámetros del mismo paciente para, al final, generar modelos que nos permitan estratificar cómo voy a ir o cómo voy a responder o qué va a pasar conmigo a una persona concreta en una enfermedad determinada. Pues este flujo nos es muy importante, además, finalmente midiendo las ganancias diagnósticas y terapéuticas que esto implica, ¿no?, incorporando, desde luego, genética, proteómica, metabolómica, todas esas ómicas que habíamos visto antes. Bueno, pues yo creo que esto era la presentación y muchas gracias. Gracias.